Bienvenidos al tutorial para subir los trabajos de clase en Google Classrooms. Lo primero que tenemos que hacer es ir a trabajo en clase, damos clic y aquí nos van a salir desplegadas las distintas tareas. La primera no se preocupen, solamente es una lista de los trabajos a entregar, es puramente informativa. Le volvemos a dar clic para cerrar, pero ahora vamos a ir a la página 2021, ya asumiendo que ya tienen ustedes la fotografía de la evidencia. Vemos que aquí está un poquito limitada, sin embargo podemos ver las instrucciones, la traducción y aquí abajo pueden ustedes descargar los audios necesarios para terminar la lección. Ya que está muy limitada esta vista vamos a dar clic a ver tarea, en ver tarea muy bien vemos esta misma información, abajo los audios, aquí me pueden poner algún comentario de clase y en esta área pueden enviarme un comentario privado, pero la parte que nos interesa es esta de aquí. Aquí dice tu trabajo asignada, ¿cómo agregamos el trabajo? Simplemente damos clic en este botón que tiene el símbolo de más que es agregar o crear. Aquí nos salen varias opciones, aquí depende de dónde tienen ustedes esas fotografías, a lo mejor las tienen en Google Drive o tienen un enlace, pero lo más común es que vayan a usar archivo. Cuando ustedes tienen la fotografía o varios archivos en su computadora. Para cargar vamos a dar clic aquí, selecciona archivos de tu dispositivo y vamos a buscar la ubicación, yo en este caso lo tengo en Downloads o Descargas. Y quiero la página 2021, la selecciono, la abro y ya básicamente son todos los archivos que voy a necesitar, porque solamente este módulo es para la página 2021. Le doy clic en Cargar. Y muy bien, se cargó rápido. Y para entregar simplemente doy clic en el botón de Entregar. Me dice entregar la tarea, se me hará un archivo adjunto para páginas 2021. Y este es el archivo que tengo justamente, le doy clic en Entregar. Y listo. Al menos, así, solamente tengo que esperar a que se me entregue la calificación. En caso de que no esté yo de acuerdo con este envío, le pongo Anular Entrea. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero este pequeño tutorial les ayude a entregar el trabajo de sus pequeños. Hasta luego.